Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny. En esta ocasión te traigo un reto de maquillaje, pero este reto no lo estoy haciendo yo sola, lo estoy haciendo en colaboración con... Hola, hola, mis hermosas. Bienvenidas nuevamente un día más a este su canal. Tienen de parte de mi amiga Jenny, pues bienvenida sea y espero que les guste mi canal y que se suscriban. Y si les gustó este video, que le den dedito arriba y que lo compartan. Con eso me ayudarían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, si quieres ver cómo voy a quedar yo o cómo quedó mi amiga, te invito a que pases a su canal. Así que si quieres ver cómo me va a ir a mí, porque todavía no hago el reto, apenas estoy haciendo el intro, entonces yo también quiero ver cómo me va. Si quieres ver cómo quede, por favor te invito a que te sientas y sigas viendo este video. Pues vamos a empezar, me voy a empezar desmaquillando. Nada más me pinté lo que viene siendo mi cejita y me pinté los labios. Así que vamos a retirar todo esto. Por aquí tengo los vasitos en donde escribí el maquillaje que voy a estar utilizando y las áreas en donde van a ir. Así que voy a ir por los vasitos y ahorita regreso. Ok, creo que ya con la luz ajustada, ese ratito me entraba mucha luz, pero pues ya está. En este botecito que está aquí tiene la, no sé si alcancen a ver, pero tiene la R de, que estos papelitos son las áreas de mi rostro. Y en este otro tiene una M, espero y alcancen a ver. Pero este es el maquillaje, los voy a estar revolviendo los dos. Y ahora sí vamos a ver qué me toca. Voy a tomar un papelito de los de maquillaje. Ay, no quiero ni ver. Aquí dice base de maquillaje y voy a ver en qué área me la voy a poner. Ay, no se deja. Ya, es que había agarrado dos papelitos. No quiero ni ver en dónde me la voy a poner. Ojalá y me toque en el rostro. Pero sí, me tocó en el rostro. Y no les miento, aquí dice rostro. Ay, perdón, pero ahí está. Entonces, por ese lado voy bien. Voy a tomar mi base de maquillaje. Y esta base de maquillaje me queda un poquitín oscura. Entonces, pues ni modo, vamos a empezar con esta. Voy a tomar mi brochita. Y hasta ahorita no es nada del otro mundo. Me tocó la base de maquillaje en todo mi rostro. Así que vamos a ponerla. Ok, ya me puse lo que viene siendo la base de maquillaje. Ok, vamos a tomar otro papelito. Hasta ahorita voy bien. Creo que no voy a quedar tan mal. Las sombras me las voy a poner en... Vamos a ver, vamos a ver por qué, en serio, ¿qué? No, ya empezamos mal. Las sombras me tocó ponérmelas en las pestañas. Así que voy a agarrar unas... ¿Cómo le voy a hacer aquí? Tengo que agarrar una brocha... ¿Qué brocha agarraré para que no se... No haga un tiradero. Voy a agarrar esta brochita y voy a agarrar esta sombra de aquí. Esta de aquí la voy a tomar con mi brocha. Voy a agarrar bastante y la voy a colocar en mis pestañas. Pensé que me había salvado, pero no. Espero y no me entren los ojos porque... Ah, no, sí, ya. Ya me entran los ojos. Quiero que vean ahí. Sí se alcanza a ver el color, pero pues bueno. Se puede decir que me puse un rimel de color. No me fue tan mal. Ya me estoy manchando todo. Pero pues bueno. Quiero que vean ahí está. Así que vamos a pasar con otra cosa. Voy a agarrar otra vez. El... De maquillaje. Y voy a agarrar... Ay, veo todo rosa. Delineador. Vamos a ver en qué parte me toca el delineador. Pero... Ay, ya agarré tres. Ya. No, hombre, no. Me tocó en los ojos. Así que esto, pues... No está nada mal. Nada más lo de las sombras. Espero y se alcance a ver. Pero... Ay, se alcanza a ver. Las sombras. Así que voy a agarrar el delineador. Ay, ¿dónde estás delineador? Aquí estás. Voy a agarrar este, pero este delineador se me corre porque yo tengo el párpado brazo. Así que vamos a ver cómo quedó. Me voy a delinear. Me voy a agarrar este, pero este delineador se me va a agarrar el delineador. Mis ojos. Creo que hasta ahorita no vamos nada mal. Ay, no, sí, ya. Ya la regué. Me pasé. Pero, pues, vamos a ver. Espero y no quedar como payasito, pero... Creo que... Creo que... Por ahí vamos. Entonces, pues, ya me puse el delineador nuevo. No sé cómo me veo, pero... No me veo muy bien, ¿qué digamos? Vamos a tomar otro papelito. Y este papelito dice... Corrector. Ok. Vamos a ver en dónde me voy a poner el corrector porque... Ya no sé ni en dónde me va a quedar. Ok. Ni dónde me va a tocar, perdón. Vamos a ver... No. O sea, me tocó el corrector en la línea de agua. ¿Cómo voy a hacer eso? Ok. Vamos. ¿En dónde está mi corrector? Ah, ya lo vi. Aquí está mi corrector. Y este corrector que estoy utilizando es este de Adara. Así que voy a... A tomar un poquito. Un poquito y creo que agarré demasiado. Ok. ¿Y ahora con qué lo voy a poner? No, 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 no. Pensé que ya me había yo salvado, pero no. Ok. Lo voy a poner con este... Pincel que es para las cejas. Y lo voy a poner... No lo voy a poner dentro del agua. De la línea de agua. Lo voy a poner cerca en las pestañitas. Porque esto... Ok. Creo que sí lo voy a poner dentro de la línea de agua. Ya. Ya se me mancharon todas las pestañas. Tengo miedo, eh. Ahora sí que tengo miedo. Ok. No, es que me estoy pintando hasta las pestañas con esto. Perdón si no alcanzan a ver. Pero tengo que... Tengo que estar... Viendo en dónde me... Me voy a poner esto. Y esto fue un total desastre. Porque por todos lados se riega esto. Así que vamos... Vamos muy mal. Vamos muy mal. Pero vamos a seguir con este video. Voy a tomar otro papelito. Y esto dice rubor. Espero y no me toquen. En otra área que no sean las mejillas. Bueno, pero pues así ya... Ya me parecería la muñeca de Annabelle. Pero pues vamos a ver. Ah, sí. Me tocó en las mejillas. Y mi rubor está... Es que aquí tengo... Tengo mi cajoncito con los rubores. Y voy a agarrar el más potente. Voy a agarrar este. Este que es más... Esta es más potente. Y... Lo voy a colocar con... La brochita. No, pues así ya. Ahora sí ya. Parezco la muñeca de Annabelle. Ya con el rubor puesto. Así ya me puedo ir a... Puede ser un buen maquillaje de Halloween. Aunque ya pasó... Día de muertos. Pero así está perfecto para irnos... Para esa... Para esas épocas de... De día de muertos. Me voy a quitar esto porque no me quiero manchar. Ok. Vamos a seguir. Ya nada más me quedan cuatro papelitos. Y no sé en dónde más me voy a poner las demás cosas porque... No, no, ya. Ay, no. Primer de rostro. Vamos a ver en dónde me... Me toca el primer de rostro porque... Pues en dónde más me lo voy a poner. Ay, agarré dos. En dónde más me lo voy a poner si ya tengo... Los ojos... No, ya no. Ok, me tocó en las ojeras. Este es el primer de Revlon. Lo voy a colocar en mi manita. Solo espero que... Ay. Que no salga... Ahí está. Es que este primer... ¿Qué creen que? Se seca... Se seca de volada. Entonces... Vale, pues. Pues como me tocó en las ojeras, pues vamos a ponernoslo en las ojeras. No, pues ya. Ya con esto. Perfecto para Día de Muertos. Así que si quieren... Si quieren disfrazarse de algo... Este año que... Este Halloween que viene. Así que... Regrésense a ver este video. ¿Por qué? Así ya. Está perfecto para Día de Muertos. No sé ni qué es lo que parezco. Pero pues bueno. Vamos a tomar otro. No. No, no, no. Espero y se estén divirtiendo con esto porque yo no. Bueno, sí. También me estoy divirtiendo. El labial. O sea, no sé ni qué onda con este. No sé si ya se habrá vencido este primer, pero no creo. Pero me están ardiendo los ojos. No, o sea, ya. Ya valió. Ya. Ya valió. El labial me tocó en las cejas. Ok. Ya. Ya. ¿Cuál labial voy a agarrar? Voy a agarrar. ¿Puedo agarrar este? ¿O puedo agarrar este? Entonces no sé. Voy a agarrar este. Este que se ve que es más potente. Y me voy a hacer mis cejitas. Ay, me las quiero hacer bien, pero la brochita no me deja. Ok. Ahí está. Ya. Ya valió esto. Ahora me pregunto yo, ¿y qué me voy a poner en los labios? Ya. Perfecto. Vamos con otra cosita. Ahí ya nada más me quedan dos. Ok. Máscara y pestañas. Ahora no me vaya a salir, que me vaya a tocar en los labios, por favor. Sí, perfecto. En los labios. No, pues esto ya. Ya. Así quedé. Así me voy a salir a la calle. Así quedé. Ya. Parezco darketa aquí. Así quedé. Así quedé. Así quedé. Espero que se estén divirtiendo y no sé cómo voy a acabar en esto, pero ya. Ya, ya lista para Halloween. Ya valió. Aquí está el último papelito. Ya, por favor, o sea, ya. Lápiz de cejas. Lápiz de cejas. Vamos por el último papelito. Lápiz de cejas. ¿Dónde creen que me tocó el lápiz de cejas? ¿Dónde? Si ya no tengo nada más. ¿Dónde creen que me tocó? En el contorno. ¿Por qué no? Vamos allá. No estoy nada mal. En la nariz para hacerla más chiquita. En la frente. No, o sea, es que yo ya. Para Halloween estoy lista. Ya. Perfecto. Ya quedé. Parezco monstruo así. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y espero me regalen muchas manitas de arriba. Me compartan por todos lados porque la verdad es de que lista para Halloween. Ya estoy. Así que si vienes del canal de mi amiga Miriam, te mando un gran saludo y un beso. Y espero te haya gustado este maquillaje, este reto. Y como te lo dije, si quieres ver cómo quedó ella, te invito a que pases a su canal. No olvides darle manita arriba, suscribirte, prender la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. No olvides también compartir mis videos y ponerme en los comentarios qué otros videos quieres ver. Y nosotros nos seguimos viendo en un próximo video. Bye, bye.